TV San Jorge vivió muy de cerca con la comunidad de los Sagrados Días Santos desde la misa crismal en compañía del clero diosesano el jueves de la semana antes de los Días Santos hasta el domingo de Pascua, donde la comunidad pudo presenciar paso a paso las mejores imágenes de Semana Santa Amables televidentes del canal comunitario TV San Jorge, bienvenidos a la transmisión en vivo y en directo desde el Parque San Francisco desde diferentes puntos de la ciudad, donde la comunidad católica conmemoró los Días Santos el canal comunitario TV San Jorge instaló sus cámaras para llevarles a casa las mejores imágenes de las celebraciones eclesiásticas más importantes del año la Catedral Santa Ana de Ucaña, parroquia epicentro de las transmisiones en vivo y en directo fue lugar propicio para conocer más de cerca los acontecimientos religiosos que conmemoran la pasión muerte y resurrección de Jesucristo desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Pascua, el equipo técnico y periodístico desplegó su trabajo incansable para estar presente en las diferentes celebraciones eclesiásticas y procesionales Hola, muy buenas tardes para todos nuestros amables televidentes que nos están viendo desde casa aprovechando toda la transmisión en vivo y en directo que sigue haciendo el canal comunitario TV San Jorge de nuestra Semana Mayor Muy buenas noches Erika, muy buenas noches a nuestros invitados especiales y naturalmente buenas noches a nuestros televidentes aquí en Ucaña y aquí nos observan a través de nuestras páginas en Facebook, en Twitter en cualquier parte de Colombia y del mundo que nos están observando en vivo y en directo esta procesión que vamos a transmitir Con invitados muy especiales que enriquecieron los temas de la transmisión de cada uno de los días santos y alimentaron los aportes en la explicación paso a paso de las celebraciones Gracias a ustedes a TV San Jorge que me ha invitado y disculpen porque he querido compartir más allá de mis palabras la vida y la alegría que siento de ser hija de Dios, de estar en Ucaña que es maravilloso y también de dar testimonio de mi fe en este día Jueves Santo. Muchas gracias En el escenario del Calvario quedan solos, pero con una gran responsabilidad El papel de María, María sigue asumiendo retos interesantísimos El reto cuando es de la encarnación, aquí está la esclava del Señor, lo concretiza cuando Jesús le dice He ahí a tu hijo Todos los acontecimientos eclesiásticos los vivieron los televidentes de TV San Jorge con transmisiones a la altura que pudieron reflejar el gran fervor y tradición religiosa de cientos de ocañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!